Domingo, les dejo con las noticias. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Dejamos con la serie Mis Adorables Vecinos, que desde hoy estará con todos ustedes los domingos. Que lo pasen bien, feliz semana, feliz puente y muy buenas noches. El número premiado en el día de hoy ha sido el 2116-02-116. La serie 14-014 obtiene un premio especial de 100.000 euros al año durante 25 años. Gracias por su participación. Buenas noches y buena suerte. Ahora puedes librarte de las arrugas y evitar que vuelvan. ¡Comprobado! Nuevo Q10 Plus con sistema Stop Arrugas. El mejor cuidado ante arrugas de Nivea Visage.